El primer ministro de Singapur, Li Xien-Lung, advierte sobre el riesgo de un error de cálculo entre Estados Unidos y China. Li dijo que Singapur se verá sacudido por esa intensa rivalidad y tensión en la región que debería prepararse para un futuro menos pacífico y estable que el actual. En un discurso televisado antes del Día Nacional de esta ciudad-estado, Li dijo que Singapur se verá sacudido por esta misma rivalidad, intensa, la calificó, y por esta tensión en la región que debería prepararse para un futuro menos pacífico y estable que el actual. A nuestro alrededor se está formando una tormenta. Las relaciones entre Estados Unidos y China están empeorando, con problemas intratables, sospechas profundas y compromiso limitado. Es poco probable que esto mejore pronto. Además, los errores de cálculo y los contratiempos pueden empeorar las cosas fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias!